Bienvenidos, el día de hoy vamos a hablar sobre el paso a paso para un correcto servicio de manicure, así que veamos. Los pasos que debemos seguir para un correcto manicure y que cumpla con las normas de bioseguridad son Primero, luego de colocarnos nuestros guantes y tener todas nuestras herramientas preparadas y esterilizadas Pasamos a aplicar alcohol tanto en nuestras manos como en las manos de nuestra clienta Segundo, tomamos una mota de alcohol con removedor y removemos el esmalte de nuestra clienta, si tiene aplicado La forma correcta es hacerlo de forma circular desde la zona de la cutícula o base de la uña hasta el borde Si tiene un esmalte oscuro o hay algún tipo de decoración, debemos dejar un algodón empapado unos segundos y retirar hacia abajo para no manchar los laterales de la uña Es decir, en vez de frotar insistentemente sobre la uña, empapamos con removedor y luego de unos segundos retiramos hacia abajo Tercero, a continuación pasamos a cortar y limar las uñas Si se requiere cortar el largo, debemos cortar con el corta uñas de la mitad hacia los lados para no quebrar o lastimar a nuestra clienta Para este paso es recomendable usar una lima de cartón de grano 100 o 150 Lo más importante es limar siempre en un solo sentido para no crear fisuras en las uñas Si es necesario bajar un poco el largo, se puede limar en zig zag Pero al finalizar siempre debe ser en un solo sentido Si nuestra clienta desea una forma semi cuadrada en sus uñas, debemos limar recto Y al final hacemos con la lima un movimiento de vaivén en el borde de las uñas para alcanzar esa forma redondeada Cuarto, luego de esto aplicamos un removedor de cutícula y dejamos que se active en el agua por 5 minutos Luego de esto secamos la primera mano a trabajar y vamos a usar un empujador para ir retirando la cutícula y los excesos de piel muerta El empujador lo colocamos acostado, pegado a la uña y hacemos movimientos circulares desde los laterales hacia el centro de la cutícula Luego de esto pasamos a cortar la cutícula Para esto usamos un corta cutícula, son muy recomendados los de acero japonés y los de cobalto Se debe colocar perpendicular a la uña Se usa solo la punta del corta cutícula y se deben ir cortando de a un milímetro en milímetro O sea, pequeños cortes, sin halar la cutícula para no lastimar nuestra clienta Podemos abrir con nuestra mano los laterales de la uña para que sea más fácil retirar los excesos Usamos luego de este paso una lima de azúcar o bloque pulidor para retirar posibles excesos que hayan quedado Lo debemos pasar humedecido y con movimientos circulares Pasamos a los laterales de la uña Usamos una lima de cartón en el costado de la uña haciendo movimientos hacia adentro Desde el borde de la uña hacia la cutícula Para sacar pequeños excesos de piel que puedan estar en esta zona A continuación debemos hacer la exfoliación sobre las manos de nuestra clienta Tomamos una pequeña porción de exfoliante y hacemos movimientos circulares desde la muñeca hacia abajo Para llevarlos a todas las zonas de la mano Luego hacemos un masaje muy suave sobre la palma de la mano con nuestra muñeca con movimientos circulares También podemos usar nuestros pulgares para hacer movimientos circulares sobre la palma y frente de la mano Finalmente masajeamos los dedos, los movemos suavemente de forma circular y luego los estiramos con mucha delicadeza hacia afuera Retiramos el producto con agua y secamos 10. Si evidenciamos que el tipo de uña de nuestra clienta es grasa y no le dura el esmaltado Pasamos una lima de grano 180 o cubo pulidor para que el esmaltado dure más También nos ayuda en las situaciones donde tengamos la necesidad de nivelar la superficie de las uñas de nuestra clienta A continuación pasamos un palito de naranjo acostado del lado más ancho en la parte inferior de la uña o borde libre Para retirar los excesos que hayan quedado en esta zona Con el otro extremo, el más puntudo, retiramos los excesos que puedan haber quedado en los laterales de la uña y en la zona de cutícula Luego finalizamos la limpieza aplicando alcohol y pasando una gasa para desengrasar las uñas 13. Aplicamos ahora la base Este paso se hace para que la uña no se pigmente de amarillo con los esmaltes de colores 14. Para aplicar el esmalte posamos la brocha en el centro de la uña Vamos hacia arriba y desplazamos hacia el borde Luego pasamos la brocha de un lado y finalizamos del otro lado Debemos sellar el esmalte pasando la brocha muy suavemente sobre el borde de la uña con la brocha perpendicular a la uña Limpiamos con un palito de naranjo si nos queda algún exceso de esmalte en los laterales Finalmente aplicamos aceite de cutícula para humectar y permitir que se seque más rápido el esmalte Y hasta aquí nuestro tema de hoy Recuerda que estos contenidos los encuentras en texto en nuestro blog stylepoint.club y mucho más Los esperamos en el siguiente capítulo Gracias por ver el video